A una semana de que se celebra el Día de Muertos, son pocas las personas que acudan a comprar arreglos florales para llevárselos a sus difuntos. Acudimos a algunas florerías que se encuentran cerca de un panteón y pudimos constatar que hasta en un 80% se han afectado las ventas de flores. ¿Y qué precio tienen los ramos de flor? Ya 20 pesitas, ya estas, 25 esos. Debido a la pandemia se han tomado ciertas medidas de seguridad en los panteones para evitar aglomeraciones y con esto posibles contagios. Es por ello que algunos permanecerán cerrados desde este jueves 29 de octubre y hasta el 4 de noviembre tan solo en la ciudad capital, mientras que los municipios del interior solamente permanecerán cerrados el 1 y 2 de noviembre. Los pocos clientes que llegan a tener les compran ramitos de flor de cempasúchil y uno que otro arreglo floral. Muy pocos, no sé si por miedo porque saben que está cerrado. Tan solo el año pasado para estas fechas, propios comerciantes mencionan que ya habían vendido más del 95% de su mercancía, pero para este año optaron por no hacer pérdidos de flores para no tener grandes pérdidas, ya que esta sería bastante lamentable. Por lo mismo que va a estar cerrado, no invertimos, no nada, todo, como que no, parece que no hubiera llegado la fiesta. Soy solo, pues. Con imágenes de Oscar Lueva nos reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.